Música A raíz de lo mismo, Vladi, como te puedo decir, ya que las autoridades se han quedado calladas, hemos lo que es agotado el proceso de lucha de manera pacífica en el recinto UAS San Francisco. Esas autoridades no nos han convocado a una reunión. Lo que lleva a estas movilizaciones el día de hoy, encabezada por el Ferabén. ¿Cuáles son las demandas de ustedes? Las demandas son las mismas, falta de proyectores, más maestros, la construcción del edificio para los laboratorios, el acondicionamiento de planta física, el acondicionamiento de la cancha deportiva. También le hacemos el llamado a las autoridades del cierre de secciones, de las secciones suprimidas, las cuales tienen los estudiantes suficientes para mantenerse abiertas y como la quiera siguen cerrando. ¿Hasta cuándo continuará la lucha, Remy? No hay una fecha específica. Hasta que no se nos resuelva seguiremos en la lucha y de manera más contundente seguiremos luchando en la calle. Música 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 Música